desde marchena sevilla andalucía nuevo vídeo fieles a nuestra cita con los sábados aquí en nuestro canal de incubadoras caseras llevamos una buena racha hablando de temas importantes en la incubación muy importantes una es la construcción la elaboración de nuestra incubadora la otra temperatura y humedad relativa sobre todo aunque hay otros factores pero ya digo estos dos parámetros de incubación sobre todo dedicábamos un vídeo a qué ocurría con la humedad relativa alta otro vídeo de qué ocurría con la humedad relativa baja la semana pasada fue qué pasaría si sabiéndolo o no sabiéndolo hacíamos una incubación con la temperatura demasiado baja y hoy vamos a completar aún más todavía toda esta información y os vamos a contar qué ocurre si hacemos una incubación con una temperatura demasiado alta lo sepamos o no ya sé que hay personas que les gusta incubar con temperaturas en torno a 38 y medio 39 pero estos saben a lo que se pueden atener no saben cómo están incubando pero hay otros compañeros que por cualquier motivo están incubando a esa temperatura alta y no sabe realmente qué es eso lo que tienen en el interior entonces vamos a hablar ahora vamos a ver qué ocurre si lo hacemos con esta temperatura y si no tienes termómetro por cualquier motivo una vez que tengamos la incubación los días donde llegue el momento de los nacimientos hayan nacido o no saber interpretar si la incubación ha sido con esa temperatura en fin no nos enrollamos más en este principio y vamos a ver para completar todo esto en torno a parámetros altos parámetros bajos a estas alturas de nuestro canal no creo yo que haga falta decir la importancia de la temperatura en la incubación la temperatura durante la incubación pues decide el tamaño y peso de los órganos el desarrollo de corazón los músculos los tendones prácticamente evidentemente de todo lo que es la formación de los pollitos por eso es bueno tener siempre una referencia en el interior de nuestra incubadora para conocer realmente qué temperatura tenemos pero no colocar el termómetro en cualquier parte y en cualquier posición siempre encima de los huevos porque la temperatura que nos interesa es la temperatura que están sufriendo los huevos durante todo ese periodo supongamos que hacemos una incubación con una temperatura alta aproximadamente 39 un poquito más y así todos nacen los pollitos pues estos animalitos pueden presentar menor tamaño de huesos como por ejemplo la tibia el fémur el metatarso también pueden presentar peor aspecto del ombliguito también pueden presentar menor peso también concretamente estómago más pequeño el hígado el corazón todos estos órganos por lo cual si llegan a sobrevivir evidentemente ya puedes deducir que estos pollitos no se desarrollarán igual que otros pollitos que hubieran salido más normales de la incubación los que lleváis más tiempo con nosotros aquí en nuestro canal de incubadoras caseras sabéis que a nosotros nos gusta incubar a 38 grados aproximadamente lo ideal sería incluso un poquitín menos 37 con 8 más o menos pero así todo hay personas que les gusta incubar a 38 y medio 39 que podría valer en muchos casos pero ya estaríamos ahí en una franja en la cual estamos ya tan arriba tan arriba de temperatura que cualquier desliz nos saldría ya muy caro al hacer una ovoscopia a los huevos que se han incubado con temperatura alta puede que en los primeros días el embrión esté vivo pero seguir con temperatura alta durante la incubación puede hacer que en días siguientes al hacer una ovoscopia veamos que este desarrollo se ha parado también hay que tener en cuenta que si los últimos días de la incubación necesitamos una temperatura algo menor pues si seguimos incubando con temperaturas más alta se lo pondremos a los pollitos que puedan llegar a nacer aún más difícil todavía y por qué ocurre esto de bajar un poco la temperatura los últimos días pues porque el pollito ya está completamente formado y tiene que empezar un duro trabajo a la hora de picar el huevo y salir y evidentemente esa temperatura alta no le va a beneficiar para nada porque él mismo generará aún más si cabe por eso nosotros recomendamos no incubar a temperaturas tan altas muchos de vosotros nos comentáis que lo hacéis y que tenéis buenos resultados pero repito tenemos menos margen de maniobra si incubamos con temperatura más alta porque cualquier desliz cualquier descuido hará que sobrepacemos con creces la máxima permitida si incubamos de 37 y medio a 38 por ejemplo pues ahí tendremos un margen bastante bueno de aproximadamente un grado digo aproximadamente para en el caso de que haya cualquier problema o error podamos seguir adelante con nuestra incubación poquito a poco reuniendo más información detalles que al fin y al cabo nos ayuden a tener éxito en nuestras incubación que es simplemente esto lo que perseguimos pero ya nuestra experiencia y si estáis con nosotros desde hace tiempo en nuestro canal podréis comprobar que no se trata de algunas cosas puntuales que el tener éxito en la incubación depende de muchas cosas de las cuales no todas las cosas que fallan es culpa de la incubadora que nosotros está en nuestra mano hacer que esos porcentajes aumenten y la verdad que pueden hacerlo en gran medida por hoy y nada más con este día espectacular que se nos ha presentado después de tanta lluvia en el momento que estamos grabando este vídeo desde marchena sevilla andalucía a andalucía haceros llegar a todos un saludo y y